¿Hemos terminado? No, voy a volver al principio del todo cuando hemos empezado a hablar de los tipos de datos básicos, porque os he dicho, los strings, las cadenas de texto, son agrupaciones de caracteres, pero tienen un truco, ¿vale? Fijaros que aquí yo tengo un string que se llama color, otro string que se llama patata y aquí me voy a crear un string que se llama nombre, que se llama víctor, por ejemplo, ¿vale? Un string simple, corriente, normal, y que si yo lo represento en memoria, una, dos, tres, a ver, vamos a ver, lo represento aquí en memoria, voy a quitar estas rechats, vamos a poner esta en verde, vamos a darle aquí en, así, nuestra variable, nombre, ¿verdad? Esto entra más en las curiosidades que otra cosa, pero que son curiosidades que pueden hacer que seamos muy buenos o muy malos programando. Vamos a ver una cosa muy curiosa, voy a quitar esto de aquí, ¿vale? 6, voy a ponerlo en blanco, esto fuera, esto fuera, esto fuera, y aquí lo vamos a poner en verde, y aquí estamos. Mirad, aquí ocurre una cosa muy curiosa, yo os he dicho, cuando nosotros guardamos algo en la memoria de un ordenador, ese algo se convierte a un número, ¿no? No sé qué número corresponde a cada letra, lo voy a mirar porque quiero que esto se vea, porque es muy interesante y es muy útil saber todo esto. Me voy a ir aquí a las minúsculas, las minúsculas y las mayúsculas no son lo mismo, fijaros, que la V minúscula aquí tiene 118, y la V mayúscula es el 86, ¿vale? Vamos a ponerlo, este es el 118, la I minúscula es el 105, la C está un poquito más arriba es el 99, aprendes esto de memoria, la T corresponde al 116, la O que está por aquí es el 111, y la R es el 114, ¿vale? Yo tengo mi variable de nombre, Víctor, ¿vale? Por dentro realmente se guarda de esta forma, aquí lo he puesto en mayúscula, como lo he puesto propiedad, ¿verdad? 86, que es la V mayúscula, ahí, ¿vale? Y se guarda esto en la memoria, sin embargo, cuando yo le digo a un lenguaje de programación cómo de larga es la palabra, la palabra Víctor, me diréis, pues va a decir, me va a decir que tiene 6 elementos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, posiciones a la 5, bastante evidente, ¿verdad? Pues no, esto es un grandísimo error, hemos dicho, una cadena de texto es una secuencia de caracteres, pero los ordenadores no saben, saben dónde empieza la secuencia de caracteres, pero no dónde terminan, entonces, implícitamente, la enorme mayoría de lenguajes de programación cuando vosotros queréis una cadena de texto, que es lo que están haciendo por debajo le están añadiendo un carácter, un carácter, ojo, es este, el carácter 0, también conocido como nil, o nul, ¿y por qué? Porque ese carácter delimita, o, perdón, indica el final de una cadena de texto, así que no nos engañemos, cuando yo guardo algo de 6 posiciones, una cadena de texto, esto no es así, realmente, fijaros lo que ocurre por debajo, es esto, por eso decía que esto es una de las curiosidades que hay que saber, yo estoy guardando esto. Curioso, ¿verdad? Entonces, ya sí que sabemos, cuando estamos programando nuestro procesador, nuestro intérprete, lo que usted está utilizando, sabe que la cadena empieza la posición 0, ¿y en qué posición termina? No lo sabe, va leyendo, pum, 0, 1, es la i, la 2 es la c, la 3 es la t, la 4 es la o, la 5 es la r, o, la 6 es un 0, un carácter exactamente 0, el valor 0, este valor 0 indica fin de cadena. No hace falta que os lo creáis, pero tenemos que probarlo, ¿cómo lo podemos probar? Será un ejercicio que os plantearemos a posterior, ¿vale? Pero quería indicarlo. También quiero que tengáis, o que sepáis, otra curiosidad de las cadenas de texto. Las cadenas de texto, ¿qué son realmente? Son una conveniencia. ¿Y por qué digo que una cadena de texto es una conveniencia? Porque una cadena de texto es un array de caracteres de esta forma. Fijaros cómo, aunque no lo parezca, todos los tipos de datos están ligados entre sí. Pero, a ver, es mucho más sencillo que por conveniencia los lenguajes nos dejen hacer nombre igual a una cadena de texto que en lugar de tener que estar definiendo esto así, porque imaginaros que tenemos que poner una variable con el nombre supercalifragilístico espialidoso. Vamos, es que nos morimos, ¿vale? Porque realmente esto, lo que se guarda es esto. Que lo sepáis. Por eso, cuando alguna vez veáis cuánto ocupa una cadena de texto, en lugar de poner aquí un 6, o aquí un 6, me va a decir 7. ¿Por qué? Porque, aunque vosotros no lo pongáis, el lenguaje de programación por debajo lo ha puesto por vosotros este 0, que significa fin de cadena de texto. Y solamente ocurren las cadenas de texto, ¿vale? Ahora sí, ahora sí que hemos terminado esta sesión con este par de curiosidades. Las cadenas de texto siempre terminan con el carácter nulo, que es un 0. Y las cadenas de texto realmente por debajo son un array de caracteres. Lo que pasa es que por conveniencia, los lenguajes de programación nos permiten utilizar esta forma. Nombre es igual a valor. Y ya está. Y espero que os haya gustado. Que los tipos de datos, aunque ahora se nos hagan un mundo, los vais a utilizar luego casi sin pensarlo, ¿no? Directamente os va a salir solo. Bueno, que tengáis en cuenta los famosos objetos. Los objetos son entidades que representan cosas del mundo real. Entidades lógicas que representan algo del mundo real, como este juguete que tiene forma de patata, propiedad patata. Tiene dos pies, propiedad pies 2. Y tiene métodos que permiten alterar su... métodos que alteran el comportamiento o las propiedades. Por ejemplo, el método quitar brazo, pues quita el brazo. El método cambiar boca, pues lo que hace es que le sustituye la propiedad boca tipo 1 por boca tipo 2. Y esto es. ¿Vale? Ahora sí. Nos despedimos ya. Cerramos esta pequeña sesión de introducción a los tipos de datos. Espero que os haya gustado. Y nada, a darle muy fuerte. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.